familia que frío que hace hoy me apetece cocinar algo calentito por rusalda de bacalao empezamos salteando la cebolla con un poco de aceite cuando haya cambiado de color le vamos a añadir el puerro cortado a rodajas un poquito de sal y pimienta recién molida una vez dorado añadimos un par de zanahorias troceadas y la patata también a trozos cubrimos con un vaso de caldo de pescado y dejamos cocinar unos 15 minutos ahora lo único que hacemos es añadirle las migas de bacalao directamente y lo vamos a dejar cocinar tres minutos servimos en un plato hondo con el caldo bien calentito y le ponemos un poco de perejil por rusalda de bacalao y recuerda que todos los ingredientes de esta receta lo tienes en tu tienda día y en día punto es